Y yo, que paso día y noche solo pensando en ti Daría lo que fuera porque puedas perdonarme Vuelve a mí, que te necesito el paturrón Vuelveme a querer, quieras esconderte a la verdad Herirse por amor nunca es perder Y amanecer capaz con la verdad Vuelveme a querer, yo solo te prometo darte amor Por dentro sabes que esto no está bien Te juro que conmigo estás mejor Vuelveme a querer, dicen que la vida da vueltas